En el Salón San Martín del Edificio Libertador se presentó el documental sobre el informe Rattenbach que contiene imágenes exclusivas de su desclasificación instruida por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este capítulo es el primero de la serie Malvinas, la historia de la usurpación que se emitirá a partir del lunes 2 de abril por el canal Encuentro. Voy a instruir al señor Ministro de Defensa y al señor Canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público. El gran engaño que tenía esta Junta Militar sobre la intervención de Estados Unidos que en última instancia, dado los servicios que había prestado la dictadura argentina a Estados Unidos en América Central, instruyendo las tropas de inteligencia en la guerra contra el comunismo internacional, como la llamaban, iba a ser recompensada por Estados Unidos, parando a los ingleses, obligándolos a no atacar y a negociar. Con los medios gráficos, televisivos y radiales férreamente controlados por las Fuerzas Armadas, no sorprende que amplios sectores de la sociedad apoyaran la decisión de ir a la guerra. La causa era justa y para la gran mayoría de los argentinos, la recuperación de las islas era un viejo anhelo. Por eso el informe acusa rotundamente a los integrantes de la Junta de confundir el objetivo circunstancial de revitalizar el proceso de reorganización nacional con una gesta de legítima reivindicación histórica. En ese clima triunfalista, los planes de ocupar simbólicamente las islas y forzar una negociación son rápidamente olvidados. No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. El primero en rendirse sin combatir fue Alfredo Astiz. El 14 de junio de 1982, el gobernador de las islas, general Mario Benjamín Menéndez, firma la rendición definitiva. La intención nuestra al realizar este capítulo era sumergirnos en la historia de Rattenbach, en la historia del informe y en todo lo que aparece cuando uno se sumerge en esa documentación. La impericia, las dificultades y cómo una dictadura militar, un general como Galtieri nos lleva finalmente a la derrota. Lo que estamos viendo de la documentación que estamos relevando es que da cuenta que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para la represión interna y no para una guerra. En sus conclusiones, el informe Rattenbach atribuye a los jefes de la Junta las principales responsabilidades. Conducir al país a una guerra para la cual no estaba preparado. No generar las condiciones diplomáticas para recuperar la soberanía de las islas. Generar un alto desprestigio en la fuerza. Incrementar la crisis interna. Escoger un momento inoportuno para la guerra. El informe, basándose en el Código de Justicia Militar, recomienda castigar con reclusión por 25 años y destitución a los tres integrantes de la Junta. El Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri. El Almirante Jorge Anaya. Y el Brigadier Ignacio Lamidoso. Además, en los casos particulares de Galtieri y Anaya, encuadra sus crímenes en el artículo 747, con penas que van de la reclusión por tiempo indeterminado hasta la pena de muerte. Viene a poner transparencia sobre lo que fue la decisión realmente muy cuestionada por los autores del informe Rátenba, que tuvo la dictadura militar con la decisión de invadir Malvinas. Lo que no quita el mérito y el esfuerzo que hicieron nuestros soldados cuando combatieron con honor y con gloria, como lo dijo nuestra Presidenta. Pero, sin lugar a dudas, desde el punto de vista político y estratégico militar, los errores que allí se enmarcan son verdaderamente dignos de ser conocidos por el pueblo argentino para precisamente separar lo que fue una decisión desacertada que nos complicó incluso en el escenario internacional de lo que fue la gesta de Malvinas que llevaron adelante nuestros combatientes.